De los muchos sentidos en que se puede matar a alguien en la vida política no hay ninguno más terminante, más definitivo que el que aplica todas las situaciones para que la muerte luego ocurra por sí sola. Es uno de los casos estratégicos más estudiados por las derechas las derechas políticas son las que tienen el mayor grado de interés en esa clase de asesinatos políticos. Pocas veces en la vida política de una nación y en la vida política de una década alguien puede llegar a reflejar el enorme caudal de problemas políticos que yo he demostrado y a tal grado demostrarlo que ni siquiera viéndolos los responsables de generarlos se dan cuenta de que son responsables directos eso se llama ignorancia a veces camino por la calle y alguien me grita gato o alguien dice frases como y este se creía el che o se comparaba con el che o cosas así no, yo digo que a la época actual las personas que dicen ser de izquierda no lo son en absoluto primero que nada para que exista un Guevara en las épocas actuales tendríamos que hablar de discreción por lo tanto todo el que hizo una acción de divulgación en los medios en mi contra en el sentido que lo hizo para que yo tenga que responder como el plan es el boicot para restablecer el poder que tiene en la opinión pública la tergiversación de cuestiones ejercidas en mi contra desestablece la realidad entonces para poder restablecerla la dimensión verdadera política de mi pelea yo tendría que responder y se pierde por completo la discreción al perderse por completo la discreción uno queda como un objetivo político para la derecha eternamente y eternamente perseguido por policías entonces hay temáticas sobre las cuales no me puedo expresar ¿verdad? sabiendo eso los sectores de izquierda necesitan siempre financiación para determinadas divulgaciones que sean divulgaciones en un modo donde haya discreción entonces si a la vista he demostrado que todos son traidores ¿por qué son traidores todos? primero porque boicotean todo trabajo que yo realizo para lograr mis ingresos porque saben que si logro mis ingresos logro discreción política al ejercer planes al poder manifestarlos y expresarlos y al poder dar una batalla cultural por mis propios medios sin tener que depender de ningún sector que vaya a ejercer una traición a las ideas de izquierda que tengo en segundo lugar porque el modo de atacarme desde los medios y ellos lo saben perfectamente bien es un servicio que le dan al sistema parapolicial al sistema militar policíaco y eclesial mira si serán ignorantes que les demostré todas las problemáticas que las izquierdas tienen en el rostro y aún así no ven lo que he demostrado cosa que ninguno de ellos demostró nadie de ellos y nadie ha sacrificado tanto como yo para mostrarles por qué no existen juventudes que estén a la altura ni siquiera de chicanearme sino ni siquiera de hablar de política primer punto ese el segundo punto yo no ambiciono es una ridiculez yo no ambiciono ser el Che Guevara ni nada parecido es un absurdo un descomunal absurdo si usan expresiones dentro de un marco político y se hacen comparaciones que abarcan el deseo de movimientos de izquierda yo siempre hablé de movimientos de izquierda democráticos hablé de que hay situaciones puntuales donde lógicamente si te están pegando palazos va a ser muy difícil responder con flores sobre todo cuando acudís a la justicia y la justicia no obra sino más que dando impunidad a quienes cometen crímenes políticos porque los que cometen crímenes políticos lo que no quieren es que haya precisamente libertad ideológica de diferencias y de expresiones democráticas ahora qué poca inteligencia qué poca inteligencia que hay en la vida política nacional y en la vida política internacional ¿no? porque la pregunta se puede hacer al revés si es que alguien verdaderamente quiere igualdad porque si alguien quiere igualdad yo podría enrostrarle a todos los demás sectores políticos y a cada uno de los militantes de nuestra nación ¿cuánto les puede costar tocar un timbre y venir a una reunión y hablar en la cara ciertas cosas para no servir a ninguna derecha? ¿cuánto les puede costar? no sé ¿cuánto les puede costar? ¿mucho?